Presidente, con su permiso. Saludo con mucho gusto a todos nuestros compañeros diputadas y diputados, a todos que nos acompañan en este recinto y desde luego a quienes nos siguen por los diversos medios de comunicación y redes sociales. Se ha hablado ya de la importancia que tiene el poder enviar con este carácter de obvia y urgente resolución el exhorto que estamos anticipadamente favoreciendo con nuestro voto. Sin embargo, considerando o tomando en cuenta todas las consideraciones que se hacen en este punto de acuerdo de los comentarios que hizo también mi compañero el diputado Raimundo King y por todo el escenario político como se encuentra en este momento dado que va a iniciar dentro de poco un nuevo gobierno que tiene muchas expectativas con respecto al replanteamiento en cuanto a las oportunidades para los diferentes estados de la República y dadas las condiciones muy particulares que tiene hoy nuestro estado que como todos sabemos dependemos de nuestra principal actividad económica que es el turismo y que en los últimos meses hemos visto comprometida por diversas razones desde cuestiones de la violencia y la inseguridad que ha ido lamentablemente creciendo en Quintana Roo pero hasta cuestiones relacionadas con el cambio climático como hemos visto este arribo masivo del sargazo definitivamente es momento de pensar en la real diversificación de la economía de nuestro estado por lo cual me sirvo solicitar a quienes presentan esta iniciativa o este acuerdo que pudiéramos incluir la solicitud al Congreso Federal de proceder al análisis para considerar a Quintana Roo como una zona económica especial como ustedes saben estas zonas económicas especiales son áreas delimitadas geográficamente ubicadas en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva considero que nuestro estado tiene estas características y el objetivo de las zonas económicas especiales es democratizar la productividad a nivel regional para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país algunos de los beneficios que pudiera traer a nuestro estado el ser considerado como zona económica especial es gozar algunos de los beneficios son que estas zonas pueden gozar son fiscales, laborales con un régimen aduanero especial con un marco regulatorio ágil una infraestructura de primer nivel programas de apoyo así como estímulos y condiciones preferenciales que considero pudieran venir a enriquecer esta diversificación o posible diversificación económica de Quintana Roo para poder ampliar las oportunidades para las personas que habitamos en este estado que si bien siempre se ha considerado uno de los estados más ricos sabemos también que al momento de la asignación presupuestal pues bueno, el presupuesto que se asigna a Quintana Roo no va de acuerdo con las necesidades que seguimos teniendo y que contrastan mucho en nuestra zona maya en los municipios del sur del estado en contraste con los de la zona norte y me parece que debido a que vamos a hacer este exhorto, que vamos a enviar este punto de acuerdo podemos aprovechar para solicitar al Congreso de la Unión que se considere la posibilidad de que Quintana Roo sea una zona económica especial es cuanto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!